Hola mis amigos, muy buenos días en este día tan excelente como es esta mañana, miren. Como ya podrán estar chequeando terreno, miren. Pueden observar que el terreno ahora está vacío, miren. Solo Pichirilo que está parqueado por allá. Fíjense que antes de comenzar con el video les quería pedir de favor de que me apoyen regalándome un like. Y si no están suscritos, suscribirse y activar esa campanita para que cada vez que suba un video puedan notificarles allí de que subí video nuevos, señores. Ahora, como pueden observar acá, miren. Como se ve de oscuro. Un paraíso muy bonito. Entonces, ahora yo quería ver cómo era acá. Tenía una curiosidad en este tiempo de la temporada cómo es venir a pescar acá al famoso lago de Panayrún, señores. Pero miren. Ahora me acompaña mi hija. Viene desvelada. Pero como les digo, ha sido un manantial para las crapis. Ahora quiero ver y ya estoy observando por acá de que tal como me lo pintaron, este lugar es muy bonito. Pero me dijeron, ahí en ese lugar se llena de hojas. Como pueden observar por allá, miren. Está llenísimo de hojas. Entonces, ahora, esta era mi curiosidad. Venir a ver acá, señores. Cómo estaba este lugar para pescar algunas mojarras o algo, miren. Ahora es una total selva, señores. Miren. La verdad que sí es increíble este lugar. Vamos a tratar de ver si logramos capturar algo. Como les digo, hasta hoy que vengo a conocer un nuevo paraíso, miren. Y quería saber también si se sentía igual aquella cantadera de las aves. Escuchen. Ahora entiendo por qué me decían que aquí no servía para pescar. Vean. Aquel lugar hermoso de las crapis, miren ahora cómo está totalmente renovado. Vean. Guau. La verdad está bonito, pero a la vez que está así, está bien rara la cuestión por acá. Guau. Ahora pienso yo que lo mejor tal vez por esta hoja que hay acá es de que en el tiempo de invierno las crapis vienen a comer acá. Vean. Y me dio pereza ir a la vuelta allá. Si está lleno de monte acá, cómo estará por allá. Pero voy a hacer unos lances de saber que sale. A ver que sale. Bueno. Aquí está. pues que creen amigos miren han estado cayendo solo pequeñitas ya llevamos tres pequeñitas la verdad como les digo aquel lugar que ha sido un manantial en peces es increíble el cambio en este lugar entonces hasta no verlo no creerlo yo creo que nadie ha subido un video de este lugar así como está hoy totalmente renovado estoy tratando de ver si las logro atrapar estoy tratando de lanzarlo muy a la orilla tal vez en la orilla andan pero si están cayendo muchas pequeñas miren ya lo lleva hubieran habido crápeas aquí de volada miren miren es un un vaso miren que venido un vaso miren que bonito vamos a tratar de ver ya le he pegado ese pajarito miren 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 y solo pecesitos chiquitos vamos a ver vamos a ver este trozo de rumbo solo se comieron la carnada entonces pues al ver de que no tenemos opción acá pues nada más los quiero dejar con con esta toma de estos lugares el canto de las aves que la verdad a mi me gusta mucho la naturaleza y créanme que eso de venir a escuchar esas canciones que Dios ha dejado me encanta la naturaleza pues lo vamos a trasladar trasladar no trasladar a otro lugar así que voy a dejarles otras tomas por acá algo que ya no voy a poder ver porque ya ahorita me voy es la cantidad de las flores de las ninfas miren estas le llaman también flores de lotus miren ahorita cuando viene saliendo el sol empiezan a brotar eso no estaba y miren como viene ya para afuera ya por aquí ya por aquí podemos ver que ya casi florea una este tipo de flor cuando sale el sol es que salen ellas miren pues no amigos nada más que decir disfruten del pane y rum renovado en el verano vean así que saludos a todos los pescadores que van a ver este video que les ha gustado venir acá este es el total pane y rum renovado señores pues nada nos vamos a trasladar hacia el otro lugar así que vámonos las a las vio $20 $20 vio vio y voilà llegamos al otro lugar señores miren ahorita estamos en una camita por acá hay unas cuantas mojarras ya que ya no pudimos agarrar pues ahora las vamos a atrapar acá al parecer amigos ahorita a esta hora ya tienen hambre que les digo tienen una hambre ahorita miren están de buen tamaño vean vean y y y y Gracias por ver el video. 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 Ya están pasables ya. Ya con un poquito de arroz. Vamos a apartarla por ahí. Con un arrocito, un jalapeñito, un piquito de gallo. Y tres pastillas, señores. Hay unas grandes aquí. Vamos a ver qué son. Vamos a ver. Vean, son puras mojarras. Como les digo, no sé, la verdad, no hay demasiado de las pérdidas ahora. Pero vamos a tratar de ver si logramos localizar el buño. Miren, esta sí hambre la que comía. Vean. Esta sí está re ajo. Repasable, miren. Vean qué tremenda. Negras, miren. Vamos a procurar a ver si estrapamos otra ahí porque ahí está el nido. Vean. Vean, señores, miren. Ahí van. Aquí no me voy a dar el lujo ahora de escoger las cosas. Vamos a ver otra. Solo cae, miren. Ahí va, pero está pequeña. Pero ya la calcó. Esta está mediana. No pasa la talla, que está gordita. No pasa la talla, que está en la talla, que está en la talla. Por ti. Bueno, amigos, pues miren. ¿Qué creen? Ya pudimos atrapar acá. ¿Cuántas van, hija? 16. 16, miren. Completamos una. Pero, ¿cómo cuánto tiempo estuvimos aquí? No mucho. ¿Cuánto? Solo seguía tirando y caía. Unos 25 minutos. Ajá. Como así no mucho tardamos. Como unos 25 minutos tardamos hoy, señores. Para poder, miren, atrapar y ir a hacer una media cocina. A ver si les dejo ahí un poco de lo que, cómo voy a dejar el platillo. Miren. Así que esas son las mojarras que caeron hoy día. Bien. Así que no venimos por gusto. Aunque allá, pues fuimos a disfrutar de un buen amanecer también, señores. Así que, amigos, les vuelvo a repetir. Si no se han suscrito, suscríbanse. Si están viendo este video por primera vez. Ya que, ven, a buena mañana salimos hoy. Así que, miren, aquí tenemos una piraña. Así que, señores, no olviden suscribirse. Y, pues, ¿qué más decirles? Pasen un feliz día. Espero que les guste el video. Así que, nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!